Bien muchachos, ahora el siguiente tema después que vimos de eso, ¿qué fue? El principio de... De palomar. ¿Cuál es el principio de palomar? ¿En qué consiste? Usted tiene un conjunto de... Palomas. Palomas, ¿cierto? Esos son palomas. ¿Qué decía el video de Platzi? ¿No tenga miedo? Dibujar mal. Dibujar mal. Entonces, bueno, esos son palomas. Esos son palomas abstractos. Ahorita mínimo aparece el video denunciado. Entonces, ¿qué pasa? Estas palomas las vamos a asignar... A un... A un... A un... A un asignar a los nidos. A un asignar a las palomas a los nidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el principio de palomar? Que si usted tiene n palomas y k cajas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Usted tiene, ¿cierto muchachos? Una relación que es el techo de n sobre k cajas. Usted tiene al menos n, o sea, n sobre k, ¿cierto? Techo, palomas por k, al menos. Dice, al menos. Es decir, no hay menos que esa cantidad. Entonces, vamos a poner que esto es un número, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la relación? Que hay n sobre k palomas en cada caja. Por ejemplo, yo tengo 100 palomas y tengo... No, en una caja pues van a haber 100 palomas, ¿sí? Entonces, y yo tengo 10 cajas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber 100 sobre 10, ¿cuánto me da eso? 10. 10. Que van a haber al menos 10 palomas en una k. Al menos. Al menos. ¿Sí? Porque, o sea, usted nunca va a encontrar, ¿cierto? En una caja menos de 10 palomas. O sea, no es posible. Ve, perdón. O sea, va a haber al menos, ahí me equivoqué. Va a haber al menos una caja que va a tener 10 palomas. Sí, porque yo puedo meter las 100 palomas en una y en las otras vacías. ¿Bien? ¿K siempre tiene que ser menor que n? No necesariamente. No necesariamente. ¿En un caso 5? En un caso así, una. Va a haber, o sea, por ejemplo, que digamos que tiene 10 palomas y 100 cajas. ¿Cierto? Entonces, como es techo, 10 sobre 100 va a darle 1. Eso quiere decirle que va a haber al menos, una k, un espacio que va a tener una paloma. Al menos. ¿Sí? ¿Probemos que ese despejado tiene una manera especial de despejarlo? Sí. Esto tiene una manera especial de despejarlo. N sobre k, ¿cierto? Igual a... A ver. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como esto es un techo, ¿cierto? Va a ser... Esta división va a ser el inmediatamente... O sea, este n sobre k, ¿cierto? ¿Cómo se va a despejar? Por ejemplo, n es igual r menos 1 por k más 1. Es el inmediatamente que sigue al anterior. ¿Sí? Exactamente. Si está la forma especial, como es techo, de esa forma se despeja. ¿Listo? Ahora también ustedes los pueden despejar de forma analítica. ¿Bien? ¿Sentimientos hasta ahí? No, con techo. Es con techo. Solo techo. Calma, muchachos. Entonces. Bien, muchachos. Entonces. Bien, muchachos. ¿Cuántas personas se necesitan que vivan en Tuluá para que al menos 6 personas vivan que tengan la misma inicial del nombre? O sea, la misma letra. En su... La misma primera letra. Del nombre. O sea, pues la primera letra del nombre. Y vivan en el mismo barrio. Asumiendo que en Tuluá. ¿Cuántos barrios hay en Tuluá? Hay 32. Barrios. Pues él sabe. Él es de aquí. Bien. Yo básicamente soy un visitante de la ciudad de Las Palmas. Bien, muchachos. Entonces. No vayan ahí. Estoy bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas se necesitan en Tuluá para que al menos 6 personas tengan la misma primera letra del nombre? De su nombre. Y vivan en el mismo barrio. Asumiendo que hay 32 barrios. ¿Cómo haríamos eso? K es 32. Entonces. ¿Qué queremos averiguar? N. ¿Por qué? El total. Y el K sería 32 por? ¿Por qué por 26? Por las letras. Y es igual a? 6. 6. ¿Cuánto anotaría esto? N es igual a 5 por 32 por 26 más 1. ¿Cuántas personas tendría que haber en Tuluá? Al menos. Muchachos. Muchachos, 5 por 32 por 26 más 1. 4.161. 4.161. O sea, es decir que eso se cumple aquí. ¿Cuánto más o menos hay gente en esta? 200. ¿200 mil? 200. Aunque esta ciudad está creciendo mucho. Esta ciudad está. De hecho, esta ciudad creo que se proyecta en los próximos 30 años como la segunda más grande del Valle. Palmira tiene ciertos problemas de corrupción. Bien. Pequeñitos. Bien. Muchachos, es claro el problema que hicimos con la C de Tuluá. Bueno, entiendo de las letras. ¿Por qué esto fue 26? Porque hay 26 letras generales. ¿Puede ser 27? Sí. O sea, tenga la misma letra inicial. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay de la A hasta la Z. En total hay 26. ¿Y cuántos barrios hay en total? 32. Ese es el espacio de búsqueda. ¿Listo, muchachos? ¿No le voy a estar con el apellido y hay 26 al lado? Si fuera nombre y apellido, sí. 26 al lado. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cuál es la A3 del taller? ¿Cuál es la A3 del taller? y